Acá estamos en el restaurante del hotel, comiendo en Brescia, hasta el jueves de la mañana, el jueves de la mañana ya nos vamos a Florencia, Italia, así que para el pesaje, a la tarde, y bueno, acá estamos, con un frío de locos, pero bien, ambientándonos, recién llegamos ayer, hoy estamos más descansados, más tranquilos, entrenamos firme ayer, así que bueno, hoy nos toca toda la tarde también, y esperando el viernes, el viernes, más que todo el pesaje para poder comer tranquilo, bien, y acá estamos bien, por suerte estamos todavía, esperando nomás, y bueno, un saludito para la gente allá, y nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere.